Rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, buen día, bienvenidos a este análisis y reflexión de varios documentos que se han otorgado a la humanidad en contacto pleyadino, contacto de una civilización proveniente de un lugar estelar llamado las Pleiades. Hemos tocado varios, pero el que vamos a estudiar hoy se denomina, se le llama la simbología del devenir. Es una especie de narrativa que nos está o nos explica qué sucedería en un futuro conflicto, como lo hemos venido estudiando en las noticias durante la emisión de las mismas. Dice lo siguiente, si alguna vez algunos de ustedes han podido observar, leer, escuchar acerca del comportamiento de ciertos animales, os voy a relatar una historia para que estéis alerta y preparados. Aguzad vuestro entendimiento para encontrar la respuesta. O sea, este mensaje pleyadino de Orión se llama, Orión se llama el transmisor de este mensaje, dice que debemos agudizar nuestro entendimiento para encontrar la respuesta. Dice, si os detenéis a ver y observar los movimientos felinos del tigre, animal fuerte, terrible, que habita en lugares de este planeta, habita en selvas. Me refiero al tigre llamado asiático o de bengala, el tigre de pintas encarnadas. Ahora habla del águila. El águila atisba su presa desde la colina, desde lo alto de la montaña, se respalda y se basa en su habilidad y fuerza de sus garras y alas, y en su vista maravillosa, desde largas distancias percibe su presa, se lanza, vedla en la forma como vuela y ataca y como la captura. Entonces está hablando de dos animales, el tigre asiático y el águila que atisba su presa desde la colina. Sigue diciendo estos símbolos del devenir, o sea, símbolos para lo que puede venir. Estos dos animales, ave y fiera, tienen mucho que ver con mi historia. El tigre, hambriento, se pasea como señor de su medio, en la selva, en la montaña, percibe su presa, su víctima, se prepara cautelosamente y ataca de manera inteligente. Cuando ataca a víctimas mayores, que él rompe el espinazo. Lanzándose desde la rama de un árbol, deja a su presa inhabilitada para su defensa. Entonces puede atacar de todos los extremos y en muy corto tiempo vence a su víctima. La descuartiza con sus garras, con sus fuertes colmillos o incluso incisivos, terriblemente afilados. Desata a su víctima o destaza a su víctima, sacia su hambre y déjalo de masa a las hienas y coyotes que se disputan las sobras de su presa. El águila también es inteligente, es astuta y como os dije, basa su ataque en las fuerzas de sus garras y alas, es decir, en su poder de vuelo. Triste conejillo, el que cae víctima de sus garras, el cual no tiene salvación. En estos precisos momentos, el tigre afila sus garras. El tigre duerme porque ha saciado por ahora su voraz apetito. No tiene hambre, pero allí debajo del bambú tiene presente su propia víctima o su próxima víctima. Está esperando poder dirigir su presa, digerir su presa anterior. Ahora está listo y preparado para atacar de nuevo. Él siempre prepara su campo de ataque, nunca le da tregua a su víctima. Busca su propio campo de ataque, nunca le da tregua a su víctima. Conoce las condiciones para preparar la forma como lanzará sus certeros zarpazos y destruir su indefensa víctima. Y allí agazapado espera, espera y espera. Ese es el tigre asiático. Afila sus garras, fortalece sus músculos, se despierta el hambre y se despierta la fiera. Pero el águila tampoco duerme. Desde lo alto de los collados, extiende sus alas y también se fortalece. Es el rey de los aires y las alturas que llega el águila, que no hay quien pueda disputar su vuelo en la altura. Bueno, dos animales, amigos oyentes, en esta historia. En una historia bastante llamativa de cuáles serán los acontecimientos en el devenir. ¿Cuál será en el desarrollo de la geopolítica internacional los países representados en estos dos animales? ¿Quién estará representado en el tigre asiático? China, países asiáticos como Corea del Norte. ¿Quiénes estarán representados en el águila, que es el rey de los aires? Estados Unidos incluso. Recordemos que hay una asociación del águila como símbolo del escudo norteamericano. Y también el tigre asiático, chino, representa también el símbolo de China. Así que está hablando, probablemente, esta profecía agudizando nuestro entendimiento, como aquí lo dice para encontrar respuestas, se están midiendo dos fuerzas. Se están midiendo dos fuerzas y se están preparando dos fuerzas. El tigre, como lo acabo de mencionar en la lectura, con sus condiciones, es capaz de esperar, esperar y esperar. Y dar su zarpazo en el momento justo y preciso. Y por el otro lado, el águila también es inteligente. Domina los aires y con sus garras. Y ese poderío de vuelo, ese poderío espacial, ese poderío de sus naves, sus aviones, lo coloca en ventaja. ¿Qué sucederá en el enfrentamiento de estos dos animales? Ave y fiera. Bueno, mañana vamos a seguir desarrollando y estudiando estos acontecimientos del devenir. Como es conocido, este otro documento entregado en los años 70 en contacto telepático a Enrique Castillo Rincón. Exactamente fue el 18 de julio de 1974. Es muy llamativo esta especie de conocimientos de carácter profético, simbología del devenir. Así que los símbolos, lo que nos están diciendo es cómo interpretas, cómo logras entender los elementos simbólicos del mensaje para entender con él lo que está ocurriendo en la actualidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy planteamos apenas fiera y ave. ¿Qué va a pasar en este enfrentamiento? Mañana lo vamos a anotar en la reflexión del día. Así que muy atentos para mañana, que nos va a decir cuál es el devenir. Que estén bien. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.